Hola y bienvenidos a otro video del canal, todo sobre fallas comunes. En este nuevo video vamos a hablar de las fallas más comunes que puede presentar un motor de arranque, ya que este componente es tan importante que hace que nuestro vehículo arranque cuando giramos la llave o pulsamos el botón de Start. Pero, ¿sabes qué es un motor de arranque y cómo funciona? ¿Sabes qué problemas puede tener y cómo solucionarlos? ¿Quieres saberlo? Te invito a que te quedes hasta el final del video, porque te estaré diciendo cómo puedes alargar la vida útil de tu motor de arranque. Sin más preámbulo, ¡empecemos! El motor de arranque es un componente clave en un vehículo, ya que se encarga de iniciar el proceso de encendido del motor. Básicamente, su función principal es hacer que el motor gire lo suficientemente rápido, como para que pueda encenderse por sí mismo. Cuando giras la llave de inicio en tu vehículo, la energía eléctrica fluye desde la batería hasta el motor de arranque, y utiliza esa energía para accionar un pequeño piñón que se engancha con los dientes de la corona dentada del volante del motor, Al mover el piñón, el motor de arranque hace girar el volante del motor, lo que a su vez hace girar todas las partes internas del motor, incluyendo el cigüeñal, las bielas y el pistón. Una vez que el motor comienza a girar lo suficientemente rápido, el sistema de encendido del motor entra en acción, proporcionando chispa a las bujillas para encender la mezcla de combustible y aire dentro de los cilindros del motor. Una vez que el motor está en funcionamiento, el motor de arranque ya no es necesario y se apaga automáticamente. El motor de arranque es una pieza que sufre mucho desgaste y estrés cada vez que encendemos el vehículo, por lo que es normal que con el tiempo presente algunas fallas, y a continuación haré mención de las fallas más comunes que puede presentar el motor de arranque de tu vehículo. Pero antes te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Algunas de las fallas más comunes que puede presentar el motor de arranque son Desgaste de los cepillos El cepillo del motor de arranque es un componente esencial. Su función principal es la de proporcionar energía eléctrica, desde la batería del vehículo hasta el motor de arranque. Cuando se encuentra en buen estado, el cepillo del motor de arranque asegura un flujo continuo de energía hacia el rotor, permitiendo un arranque suave y eficiente del motor. El cepillo del motor de arranque funciona mediante el contacto entre un carbón y un anillo colector de cobre situado en el rotor del motor de arranque. Este carbón se desgasta con el tiempo y como solución debe ser reemplazado periódicamente para mantener un buen contacto eléctrico. Si el cepillo está desgastado, los síntomas más comunes son problemas para poner en marcha el motor del vehículo o que se genere un arranque más lento de lo normal. Por lo tanto, es importante realizar una revisión. Fallas del solenoide El solenoide del motor de arranque está involucrado en la puesta en marcha de tu vehículo. Cuando giramos la llave de contacto para encender el motor, la energía eléctrica de la batería llega a dicho componente que se encarga de generar un campo magnético para que el motor entre en funcionamiento. De esta manera, está involucrado directamente en el arranque del vehículo. Si el solenoide falla, puede provocar que el motor de arranque no reciba corriente o que se quede pegado y no se desconecte. Para solucionar la falla en el solenoide, se suele cambiar todo el motor de arranque. Pero antes de tomar esa decisión, se debe descartar que la falla provenga directamente de este elemento. En algunos casos, podríamos encontrarnos con conexiones flojas y cables dañados que no permitan el tránsito correcto de la energía. Enganche defectuoso Enganche del motor de arranque Se refiere a la pieza que conecta y desconecta el motor de arranque con el volante del motor del vehículo, permitiendo que el motor de arranque gire el motor para iniciar el proceso de arranque. Si el enganche está dañado, es posible que el motor de arranque no tenga suficiente fuerza para girar el motor del vehículo. Esto puede causar que el motor no arranque o que se produzcan ruidos metálicos al intentarlo. La falla en el piñón del motor de arranque pueden deberse a una serie de factores como un desgaste excesivo o una falta de lubricación. Para saber si el piñón del motor de arranque está defectuoso, hay varios signos que pueden indicarlo. Primero, es posible que se escuche un sonido de chasquido o también, como ya lo he mencionado, puedes notar que el motor arranca lentamente o que el piñón no se mueve al intentar arrancar el vehículo. Además, si el piñón muestra signos de desgaste como dientes rotos o desgastados, es probable que éste esté defectuoso y en efecto, necesite ser reemplazado. Problemas eléctricos Los problemas eléctricos pueden afectar el funcionamiento del motor de arranque. Si hay algún cable suelto, roto o corroído o si hay algún fusible quemado o algún relé defectuoso, estos problemas pueden impedir que el motor de arranque reciba la corriente adecuada o que se active correctamente. Para solucionar estos problemas, hay que revisar el circuito eléctrico del motor de arranque y reparar o reemplazar lo que sea necesario. Desgaste mecánico El desgaste mecánico es el resultado del uso continuo del motor de arranque que provoca que sus piezas móviles se deterioren por la fricción o la alta temperatura. El desgaste mecánico puede manifestarse de varias maneras, como un sonido de cliqueo cuando se gira la llave, una lentitud en el arranque del motor o incluso la falta de respuesta del motor. El desgaste mecánico puede afectar al eje, al embobinado, al piñón y al bendix o cualquier otra pieza interna del motor de arranque. Estos problemas pueden provocar que el motor de arranque pierda potencia y como ya lo he mencionado, también que haga ruidos extraños. Para solucionar estos problemas, hay que desmontar el motor de arranque y revisar sus piezas, limpiarlas si aún están en buenas condiciones, lubricarlas o directamente reemplazar por completo si está dañado. Estas son algunas de las fallas más comunes del motor de arranque, pero no las únicas. Si notas que tu vehículo tiene problemas para arrancar o que el motor de arranque hace ruidos raros, lo mejor es que lo lleves a un taller especializado para que lo revisen y lo diagnostiquen y posteriormente lo reparen. No esperes a que el problema sea grave y pueda dañar otra pieza del vehículo y te deje tirado a medio camino o en un lugar no deseado, pero además de reparar o en el mejor de los casos reemplazar el motor de arranque cuando tenga alguna falla, también es importante prevenir las fallas y alargar la vida útil del motor de arranque. Por ello te he preparado algunos consejos y recomendaciones para que puedas cuidar y alargar la vida útil del motor de arranque y a continuación te las presento. Mantén la batería en buen estado. La batería es la fuente de energía del motor de arranque, por lo que si está descargada o dañada, el motor de arranque no podrá funcionar correctamente. Revisa periódicamente el nivel de carga y el estado de los bornes de la batería y cámbiala si ya está vieja o si está defectuosa. Evita los arranques innecesarios. Cada vez que arrancas el vehículo, el motor de arranque sufre un desgaste, por eso evita arrancar el vehículo innecesariamente o hacerlo varias veces seguidas. Si el motor no arranca la primera, espera unos segundos antes de volver a intentarlo y si el vehículo no logra encender, comprueba si hay algún problema. No abuses del motor de arranque. El motor de arranque está diseñado para funcionar durante unos segundos. Cada vez que arrancas el vehículo, si lo mantienes accionado durante más tiempo, puedes sobrecalentarlo y posteriormente dañarlo. Por eso, no abuses del motor de arranque y suéltalo en cuanto el vehículo arranque. Limpia y lubrica el motor de arranque. El motor de arranque puede acumular suciedad, polvo o grasa que afecten a su rendimiento y provoquen fallas. Por eso, es conveniente limpiar y lubricar el motor de arranque cada cierto tiempo para evitar que se atasque o se oxide. Puedes usar un trapo húmedo y un spray lubricante para hacerlo. Revisa el sistema eléctrico. El sistema eléctrico del vehículo puede influir en el funcionamiento del motor de arranque. Si hay algún cable suelto, roto o corroído o si hay algún fusible quemado o algún relé defectuoso. Por eso, revisa el sistema eléctrico del vehículo cada cierto tiempo y repara o reemplaza lo que sea necesario. Siguiendo estos consejos, podrás prevenir las fallas del motor de arranque y alargar su vida útil. Recuerda que el motor de arranque es una pieza clave para que tu vehículo arranque y que debes cuidarlo y mantenerlo en buen estado. Espero que este video te haya servido para informarte y aprender sobre las fallas más comunes que puede ocasionar el motor de arranque. Si te gustó el video, puedes dejarnos un buen like y si quieres seguir viendo videos como este, deja tu buen comentario, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.